Has sido bueno conmigo Y sé que no cambiarás Desde el principio del tiempo Yo sé que en todo momento Conmigo estás Has sido bueno conmigo Siempre te has hecho nota Es azulito en el cielo Y un amarillo intenso Mi despertar Has sido bueno conmigo Y hasta en medio de cada tormenta Tu tranquilidad Vive pintando motivos Siempre buscas la excusa perfecta Pa' manifestar Es el cuidado a tu hijo No merezco Y ahí estás Levantaré mi voz Gritaré que por ti Es que yo puedo vivir Dueño del aire Y no me da vergüenza decir Que eres tú Tigre motivo Jesús Incomparable Has sido bueno conmigo En mi familia En mi familia tú estás Enseñando lo puro Dependencia del padre Celestial Celestial Has sido bueno conmigo Que hasta en medio de cada tormenta Tu tranquilidad Tu tranquilidad Vive pintando motivos Siempre buscas la excusa perfecta Pa' manifestar Es el cuidado a tu hijo No merezco No merezco Y ahí estás Levantaré mi voz Gritaré que por ti Es que yo puedo vivir Dueño del aire No me da vergüenza decir Que eres tú Mi gran motivo Jesús Incomparable Levantaré mi voz Gritaré que por ti Es que yo puedo vivir Dueño del aire Y no me da vergüenza decir Que eres tú Mi gran motivo Jesús Incomparable Oh 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 De mi voz De mi vida En mis sueños Mi casa Mi hogar Sigo bueno conmigo Desde el principio del tiempo Tu amor inmortal Sigo bueno conmigo Sé que siempre estarás Tú siempre estarás Sigo bueno conmigo ¿Gracias statполне War Memorial Oh 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 Gracias por ver el video.